¡Hey! ¡Muy buenas! Bienvenidos a la parte 10 de Pokémon Espada y Escudo. En el vídeo anterior, coño que pesado el bicho este, ¿no? Conseguimos la sexta medalla Pokémon enfrentándonos a la líder Mel, si no me equivoco, de tipo hielo. Me voy a apartar porque ya el hombre está un poquito pesadito. Y al salir de gimnasio nos encontramos, como no, a la señorita Sonia, que, bueno, quiere quedar conmigo para debatir sobre la jodida historia de Galar. Porque al final parece que lo voy a tener que hacer yo el trabajo, o más bien confirmárselo, ¿no? Porque ella, sus hipótesis son correctas, ¿no? Pero siempre me pregunta a mí para estar segura, ¿no? Es como, oye, ¿y tú qué piensas de esto? ¡Ah, efectivamente! Eso, eso, no sé qué, sí, es lo que yo pensaba. Pues no sé, no sé si yo le estoy ayudando o si solo le confirmo lo que ella piensa. No sé, no sé para qué me está usando, no lo sé. Pero bueno, nos dijo que quería hablar con nosotros en un restaurante que... Negro, lo veo todo negro, le digo a mi Pokémon. Y este, bueno, supongo que es el restaurante, ¿no? Vamos a ver si es este, ¿no? Sí, sí, es este. ¡Ándale! ¡Pol! ¡Hala, Benito! Pero si ya has conseguido la medalla, jaja, tú no, cabrón. Te estábamos esperando. Quería deciros que sigo sin haber averiguado nada acerca de la Negra Noche, ni del Pokémon Espada y el Pokémon Escudo. ¡Un momento! ¡Pero! ¿Qué es esto de aquí? La continuación de la leyenda, un quinto tapiz, un póster superchulo... La continuación de la leyenda. Esa expresión de tristeza de los héroes... ¿Qué harían con la espada y el escudo? ¿Qué representa este tapiz? ¿Y por qué coño está en un restaurante? Puede ser que, tras cumplir su objetivo, entrase en un profundo letargo. Según las estatuas del pueblo heladera, la espada y el escudo eran en realidad Pokémon, ¿no? Eso creo yo. Sí. ¿Crees que es posible que aquel extraño Pokémon que nos encontramos sea la espada o el escudo? ¿De qué Pokémon hablas? Benito, tú sabes de lo que hablo, ¿a que sí? Ya sabía yo que te acordarías. Tal vez ese extraño Pokémon que encontramos entre la niebla sea uno de ellos. ¡Ay! Es verdad, que vosotros dos os adentrasteis en el bosque Oniria. Aunque empecé este viaje por mi abuela más que por mí, está resultando muy interesante. Venga, quiero que me contéis todo lo que visteis en el bosque Oniria mientras comemos. ¿Qué os apetece? Invito yo. Bueno, pues lo más caro, o sea, un chuletón, una papa frita, una ensalada, una botella de agua de dos litros, todo, ¿eh? Todo lo caro. Sumamente curioso, sí. Bueno, pues ahora que hemos terminado de comer, deberíamos darnos una vuelta por Pueblo Auriga, esperando por las termas heroicas. Bueno, vamos a ver. ¡Uy! Calientito, rico, rico. Estas son las termas heroicas. Ambos héroes acudieron a este lugar para curarse las heridas recibidas en combate tras haber derrotado a las fuerzas del mal. Por ahora solo se bañan aquí Pokémon. En ese caso, ¿quiénes serían los héroes que vinieron a estas termas en tiempos remotos? Seré mejor que me ponga a investigar sin falta a este asunto. Fuisteis vosotros los que os encontrasteis ese misterioso Pokémon en el bosque Oniria. Quien sabe, quizá estéis destinados a convertiros en nuevos héroes. ¿Como los héroes de la espada y el escudo? A mí me molaría ser el de la espada. Me pregunto cómo sería la batalla que libraron antaño los héroes. Creo que pide a gritos un combate heroico. ¿Qué me dices, Benito? En guardia. Con ese curry tan rico el que nos ha invitado a Sonia. Yo pedí, no, yo no pedí eso. No habrá quien me pare. No, no, no. No, no. Esa lógica tuya se me escapa. Pero me apunta a ser una espectadora de excepción. Aunque antes de nada, para que combatáis en igualdad de condiciones, voy a curar a los Pokémon de Benito. Ya los tenía curados. El futuro campeón os va a deleitar con un encuentro de exhibición. Bueno, parece que se me va a adelantar y no os voy a poder mostrar el nuevo equipo que he creado para enfrentarnos al próximo líder de gimnasio que es de tipo siniestro. Oye, la evolución de Uvolo, mola. Kawaii. Por fin, vuelve a sacarlo, ¿no? Dupe Wall. Vale, Dupe Wall. Te vas a llevar un baloncito ígne, así sabrosón. Vale, voy a prenderle fuego a tu lana. Hay que tener en cuenta que el próximo gimnasio es tipo siniestro y por tanto lo efectivo contra ese tipo es el siniestro, el hada y lucha, creo, si no me equivoco. Y en base a eso, pues he creado este equipo. Esos cinco, cinco de Adabere, que bueno, Adabere siempre titular y va a estar ahí siempre. Pero el resto, ¿no? Que son tipo lucha, siniestro, hada, lucha y siniestro, yo creo que también era, sí. ¡Auch! ¡Pincurchin! ¡Pincurchin! ¡Va! ¿Eso qué es? No sé qué es eso. Me va a doler, ¿verdad? Darte una patada. Ah, no. ¿Es tipo agua? Pero a ver si muere por el granizo, ¿no? Porque él también recibirá granizo, ¿no? ¡Ja! Está todo calculado, my friend. Perfecto. ¡Oh, un querido Snorlax! Bueno, pues vamos a usar a Gabriel. Como veis, les he puesto nombres a los Pokémon. Como ya se me han acabado los suscriptores de Patreon guión miembros del canal, pues he vuelto a repetir sus nombres. Así que algunos tienen ya más de un Pokémon con su nombre. ¡Vamos! ¡No me chingues, puto! Vale, bien, bien, le doy. ¡Perro mal parido! ¡Te creo que va a poder con Gabriel usando de esquite, cabrón! Un Snorlax que tiene una barbaridad de vida. Pero una barbaridad, mira. Bueno, vamos a cambiar a Gabriel porque está paralizado, tío. ¡Corbinated! Vale, el... ¡Tivo cero! Vamos a darle fuego porque al fin y al cabo era de tipo acero, ¿no? Aceros volatores. Voy a correr, niño. Vale, me imagino. Este creo que es el último, ¿no? Este era el... El Pokémon tipo planta, el inicial, ¿no? Un cara a cara entre los iniciales. Esto se tiene que saldar con un balón ígneo. Que te quede claro quién manda, Paul. Cero oportunidades contra mí. Nunca has tenido y nunca las tendrás, Paul. Lo siento. Aixan sube de nivel a nivel 36 y, por tanto, va a evolucionar a Garde Boy. Aixan digivoluciona en... Garde Boy. Pokémon de tercera generación. Tipo hada psíquico. Y aprende un ataque muy bueno. Brillo mágico de tipo hada. Vale, Garde Boy se basa en ataque especial, obviamente, ¿no? Y este brillo mágico es, efectivamente, un ataque especial. Así que vamos a sustituir ese por este. Gracias, ambos habéis estado soberbios. A este paso acabaréis con la imbatibilidad de Messi. Entonces, ¿qué os proponéis ahora? Yo, por mi parte, tengo pensado investigar a fondo sobre el bosque Oniria. Yo voy a seguir afrontando la prueba del gimnasio las veces que haga falta. En cuanto consiga la medalla, cruzaré la ruta 9 hasta Pueblo Crampón. ¡Hala! Hasta ahora. Diría que Paul por fin ha recuperado su espíritu. Espero que siga así. Porque Messi se preocuparía si ve desanimado a su hermano. Y eso también sería desalentador para ti. Como rival suyo que eres, ¿no? Bueno, rival, rival. ¿Quién dice rival? Bueno, hasta luego. Yo no soy su rival. Yo soy el chaval que le da palizas. Básicamente. No le considero a mis rivales. Pero bueno. A ver, ¿yo puedo hacer algo aquí? No, no. No puedo ni interactuar ni nada. Y dudo que alguien me vaya a dar algo aquí. Espera, ¿qué dice? A ver, hay dos aspirantes a los que no les pienso quitar ojo. Paul y Roxy. ¿Y yo qué, cabrón? ¿Y yo qué? Yo soy el mejor de todos aquí. Yo reparto palizas a mansalva. Que no me han ganado. Bueno, Roxy una vez. Pero por un... Más suerte la cabrona. Tenía todo perdido. Y de repente, golpe crítico. Ándale, pues. Bienvenidos a las milenarias termas heroicas. Como su nombre indica, el héroe se bañó aquí antiguamente para curar sus heridas. Claro, cabrón. Es un persian. Pero... Un persian... Ah, que tú... Sí, claro. Claro, claro, claro. Va, Luis. ¿No? Luis puede. ¡Oh, mira! Luis se va a preparar para el próximo líder de gimnasio. Pero no el próximo, sino el próximo después del próximo, ¿vale? El de tipo dragón. Cometa Draco. Haciendo hora de eliminar rapidez. Pues muchas gracias, señor desconocido. Pues mira, al final... Mira, nos viene bien, chico. Yo qué sé. Nos enseñó algo. Trae para acá tú esto. Una limonada del suelo. Yo no me la tomaría allá cada uno, ¿no? Vale, vamos a ver un poquito. Eh, usted señor... No, no es hermano gemelo del anterior. Esto... Vale, será un hotel, tal y que cual. Este hombre, ¿qué vende? Helado. Fresco. ¿Qué vende usted? Nada. Vale. Es un lugar bonito. ¿Usted qué vende? Yo no entiendo. Ah, mira. Quiere hacer un cambio. La cosa... Sí, sí, sí tengo. El vainilla este. No tengo, no. Va. Ok. Pero ya tengo en cuenta que este hombre quiere un... Bueno, el Pokémon al lado de vainilla. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Snow? Jo, esta ciudad es enorme. Esto es una peluquería. Bueno, pero yo ya... Yo ya... O sea, estoy bien, ¿no? O sea, usted... O usted me puede cambiar algo que... Corte y tinte, maquille. Corte y tinte. Corte y tinte, venga. No deberíamos pagar después de que me haga el... Ah, pues sí, sí. Me puede hacer movidas aquí. Pero insisto. O sea, si yo ahora mismo digo... No, 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 no. Me arrepiento. No me haga nada. No sé, este mismo. O sea, seamos un personaje de anime característico. O sea, tenemos que ir así. Claro, o sea, como... A ver, no. No tenía el pelo larguillo así, pero... Pero más o menos. ¿Cómo se llamaba el personaje este de Fairy Tail? No me acuerdo cómo se llamaba. Dios, qué basto. O sea, parezco una piba, loco. A ver, ¿quieres ponerte lo que iba a la ca... Sí, sí, sí. Porque... Da puto cáncer, tío. No, 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 no. Colpeinado, viejo. Soy una piba, cabrón. Hostia, tú, chaval. La religión, madre mía. Puto Benito. A ver, ¿cómo? ¿Por la ruta nueve? ¿Por dónde voy? A ver, ¿por aquí o...? Sí, puede que sí. O sea, yo me tengo que cambiar la ropa, tú. O sea, espera, ya que estamos aquí, tío. Voy... Voy aquí a la tienda de ropa. A permitirme un segundo así de paso. Veis, ¿no? Las posibilidades. O sea, yo dame algo. Por favor, dime que vendes algo nuevo, ¿no? Desde que me cambié de ropa. Porque es que... Hostia. A ver, mira, mira. Esto no estaba antes. Tengo que vender muy poco, ¿eh, mi niña? Va, 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 pues... Voy... Son simpáticas. Con vallas. Mola. Pues le voy a echar un ojillo, ¿no? A ver qué me puedo poner yo de aquí. Porque con el pelo este raro que me acabo de poner, pues... No me pega una mierda la ropa que llevo, ¿no? Que parezco una piba, ¿no? Así que... Deja que haga el cambio. Y ahora continuamos. Bueno, señores. Ahora, el presupuesto que tenía y con los objetos que estaban disponibles, pues más o menos he hecho un pequeño cambio, ¿no? Las zapatillas, la mochila, la chaqueta, la camiseta... Pero no he podido comprar ningún pantalón porque no hay. Los gorros que están disponibles, pues son navideños. Así que paso completamente. Son súper cutres. Parezco un ruso chungo. Tampoco había gafas así que me gustaran, ¿no? Porque las que hay están como así. Como medias puestas. Así se ve la mitad del ojo y después nada más. O sea, la gafa y la mitad del ojo. O sea, se ve súper chungo. Como si fuera un mirón ahí. ¡Uy, mira! Ese culito. No. O sea, no me molaba cómo las tenía puestas. Si las llevara puestas al 100%, como esas, o como las llevo yo. Entonces sí. Pero para tenerlas así... ¡Ay, ay! No, así no. Así queda muy cutre también. Así que, pues... Lo dejo así. Al menos el pelo me combina más o menos con el pantalón. Así que continuamos. Venga. Sí, así. Madre mía. Soy un personaje de anime. O sea, no mire por donde lo mire. Soy un personaje de anime. Y los guantes... Los guantes eran un desastre. O sea... Los guantes muy cutres. Bueno. Nos vamos por aquí, señores. Ruta nueve. Ruta nueve. Dios. Bueno, bueno. Vamos a pararnos. A ver, espérate. ¿Tú serás de tipo agua? Llevo una caña en la mano. Así que debería ser de tipo agua, ¿no? Hostia, Gabriel. Me cago en la leche. Bueno, pues me da que voy a regresar a curar los Pokémon. Ya estamos de vuelta, amigos. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. No controló la jodida bicicleta, ¿eh? A ver qué es lo que tiene esta muchacha. Marisa. Barras. Ah, vale. Era el Pokémon este que le capturamos hace tiempo. De tipo agua. Toma, cabrón. Ok, bro. El ataque que acabo de realizar, ida y vuelta, lo que hace es esto. Pero pega a la opción al Pokémon enemigo y después cambia. Muy para arriba, chico. A ver. No. Yo me dio el granizo. Es comprensible. Estoy en el aire. Hello. Good, Gabriel. Vale, hay que tener en cuenta que Joe evoluciona al nivel 30. Pero hay que tener la consola al revés. O por lo menos así era con la Nintendo 3DS. Lantur. Lantur... No sé quién es Lantur. No sé si requiere que la Nintendo Switch esté también al revés para evolucionar. No tengo ni idea. Ya que es una consola de sobremesa y también es portátil. Lo que te obligaría a... A evolucionarlo sí o sí con la consola en modo portátil. Sí. No sé si es. No sé si es. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo como mucho, o sea, le puedo dar para abajo al mando, ¿no? O sea, o darle para abajo. No sé si eso lo va a detectar el juego. Yo lo dejo así. Vale, o sea. Detecto las posiciones, ¿no? El mando. Vamos a ver. Chingue su madre, puto. Pues no, o sea, vamos a tener que coger la consola y darle la vuelta para evolucionarlo, ¿eh? Sí. Vale, esto... Puedo intentar capturarlo. Pelican se llamaba, ¿no? A ver, no me acuerdo. Ah, mira, hay varios. O sea, hay que coja esto. Peliper era. Peliper. Por ahí era. Ya sé que es de tipo agua y veréis de tipo fuego. Lo sé. Pero es que con un golpe de cabeza yo más o menos creo que... O un bote. Creo que más o menos ya lo dejo suave. Preparadito ahí para el pan rojo. Pinche granizo asqueroso, ¿eh? A ver si no... ¡Venga, hombre! Vamos con un golpe de cabeza, tío. A ver si consigo que retroceda y no me ataque. Hombre, pues es que la cantidad de vida que tiene ahora mismo probablemente lo mate. No, a lo mejor no lo mata del golpe, pero sí lo mata esto... el granizo. Era de esperar. La putada es que yo no puedo darle la vuelta a la Nintendo porque estoy grabando. O sea, si la saco del... de la base, ¿no? Dejo de grabar. Así que no puedo hacer eso. Por lo menos no ahora. Y yo necesito ahora la evolución. Necesito ya. Vale, a ver si consigo capturar a este entonces. A ver si tenemos un poquito más de suerte. Ya podemos continuar. Porque nos espera una ruta nueve larguita. Vale, vale, venga, venga, vamos bien. ¿Me lanza el objeto que lleva equipado? ¿Esa es la habilidad de ese ataque? No sé. Digo. Vale, pues yo creo que ya está preparado. Con este. Pues mira, no está en rojo. Vaya. Curioso. Vaya. Bueno, ahora se... Se pondrá en rojo. Vamos. ¡Perfecto! ¡Seguimos! No chingues. Había una cosa ahí. Puikumuku. ¿Pero qué coño es? Eso parece un Digimon. No parece un Pokémon siquiera. Puikumuku. O sea... Purificación. Va. Fallan mucho estos Pokémon, ¿eh? Bueno, con otra patadita Ignea. Porque aquel fue crítico, así que no le quito tanto en realidad. Está ahí, en rojito. Más un granicito. Y está preparadito. Ahí. Para la Ultra Ball. ¿Pero qué se supone que es eso, tío? Yo no sé lo que es. Ni un objeto. Ni nada. A ver. Un bicho amorfo asqueroso. Te estoy ofreciendo una casa, un hogar. Un buen trato. Con más amiguitos Pokémon con los que jugar. Comida. Bueno, pues parece que has elegido morir, tío. Porque no sé si se va a quedar con un punto de vida o... O se muere directamente. Podía haberlo capturado a la primera, pero no. El tío se tuvo que poner... Pesado. Última oportunidad. A la tercera va la vencida. Madre mía, qué pesado el bicharra con eso, ¿eh? No sé lo que es. No sé lo que es, de verdad. No sé lo que es. No sé lo que es. Vamos a seguir. Ya. Bueno, ¿tú quieres pelear? Venga. Es una bailarina. Darumaka. Darumaka. Uy, Darumaka. Darumaka te va a llevar un balón ígneo, chico. Parece un portero, ¿no? Está así en plan... Venga, vea, tira, dispara. Vea, paro. ¿Se la paró? Sí, sí, sí. Junto a la boca. Un bellosón. Un bellosón. Si me saca un bellosón, pues... Claro, como es bailarina, tiene esos dos Pokémon que bailan, ¿no? O sea, el de hielo da así botitos, 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 y el bellosón, bueno, es rollo hawaiana, ¿no? Claro, 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 claro. Tiene su gracia. Coño, una hiperposión, hombre. No vamos a dejar que nadie llegue a Pueblo Carampón. La ruta 9 está cortada. El deber del Team Well es apoyar a Saco a este Dredna. No vamos a permitir que ningún impresentable lo moleste intentando cruzar estas aguas. Me parece genial, pero ya os he dicho que lo que yo quiero es hacer que la bici rotón pueda ir sobre el agua. ¡Oh, aspirante! No podrías haber llegado en mejor momento. ¿Qué tal si me ayudas y te deshaces de estos cazurros otra vez? Te recuerdo que te regalé una bici súper chula. ¡Aquí nadie molesta a Dredna! ¿Está claro? Mira, esto es lo que vamos a hacer. Tú te retiras del desafío de los gimnasios. Dredna se queda tranquilito y nosotros nos ahorramos tener que darte una paliza y un win-win para todos. ¿Nos vas a obligar a convencerte por las malas? Sí. En ese caso, no nos deja esa alternativa. Vamos a tener que quitarte las ganas a base de manporros. ¡Por el bien de Dredna! Pero hombre, a ver, vamos al grano. Atacarme los dos a la vez y es más fácil así, ¿sabes? Oye, lo de la bici sobre el agua mola y no me lo esperaba. Pensaba que en algún momento íbamos a poder, como siempre, surfear con algún Pokémon. Pero no, esta vez directamente nos dan una moto acuática. O una bici acuática. ¿Qué iba a sacar? No lo sé, tío. No tengo ni idea. Vamos a confiar en Andy. Pángoro. Confiemos en el puño. Vamos, Andy. Venga, sé que tiene poca precisión, pero tú puedes. ¡Eso es! ¡Toma ahí! ¡Ja! Awesome. ¿Qué? ¿Machada? ¿Quién? Andy. Ah, es Andy, ¿no? Hostia, es uno de 100. Es físico y tiene muchísima más precisión. Gira con fuerza tal, no obstante, baja la velocidad. Es igual. Tiene la misma potencia y tiene más precisión. Así que, para adelante. Aunque me voy a bajar la precisión. Digo, la velocidad. Gabriel, ¿quién es? Maquinación. A ver, a ver, a ver, a ver. Recaba ese ataque. Tipo siniestro, tipo, nada me interesa. No. Necesito euros para recuperar lo que me gasté en la ropita, tío. ¡Aldición! No podemos permitir que se monte en Dredna. ¡Espera! Se me ha ocurrido la idea del siglo. ¡Vámonos sobre Dredna antes que él! ¡Éres un genio! ¡Vámonos, Dredna! ¡Ah! ¡Ahí te quedas, pirante! ¡Dred, Dred! ¡Haciendo a tu madre! ¡Ah! Has vuelto a salvarme el pellejo. ¿Y qué más te cuentas? ¿Te diviertes con la bici? Sería estupendo poder desplazarte también por el agua con tu bici rotón, ¿no crees? Pues permíteme que lo haga realidad. Voy a acoplarle por tu cara bonita las piezas que necesita para poder navegar. Me alegra que me reconociera a pesar de mi cambio de imagen. ¡Equilicua! Gracias al modo acuático de la bici rotón, ahora podrás desplazarte por la superficie del agua como si nada. Y para que tengan igualdad de condiciones, llamaremos modo terrestre al que te permite desplazarte en tierra firme. ¿Qué era aquello? ¿Qué era...? ¿Eso es un Pokémon? ¿Un Wildmare? ¡Holy shit, man! A ver gente, vamos a calmarnos. Yo quiero un Wildmare. Pero uno, no dos, porque veo que están muy juntos y no quiero líos. ¡Chingale! ¡Está gordote y pesa y hace el pupa! ¡Chingale! ¡Está gordote y pesa y hace el pupa! ¡No! No quería matarlo pero... ¡Ups! ¿Pelea conmigo, cabrón? Si no pude capturar al otro, pues a ver si te puedo capturar a ti. Más que sea, ¿no? Vale, a este sí, un besito drenaje. Que parece que le quita bastante. Ahí, ahí, ahí. Bien, porque ahora recibe daño por el granizo y tal. ¡Gracias! Vale, esto es una putada porque yo quería capturarlo, ¿no? Y claro, si se va para arriba, pues... Nada puedo hacer. ¿Falló? ¿Ah? Vale. Vale, tenemos algo de... No, ¿verdad? Vamos, bol. Una bol. Pues ultra bol, señores. ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Yo he dado subas de nivel, tío! ¿Por qué haces eso, loco? ¡No! ¡No lo hagas! Venga, para la cajita. O sea, yo... La cosa es que Pokémon es este loco. O sea, yo jamás lo he visto en mi vida. Pero es que me... Me arraja tener que ir capturando tantos Pokémon que dos por tres locos. ¡Ostias! Manty... Mantine, mantine, mantine. Bueno. Tenía que curar a Exan. O debería haberlo curado un poquito, ¿no? Ah, no, no. Tiene más vida de lo que recordaba. Vamos a ver... Con un besito drenaje. Ah, pensaba que me iba a hacer daño. Vale, me curo así un poquito. Bueno, yo creo que a lo mejor una hoja mágica... ¿Por qué se cura? Al manto de... Ah, está bueno. Pues hoja mágica, puta. Vamos, Exan. No te llames bien. Mantiene, ¿qué coño era? Era agua... ¿Agua qué? Porque algo evita que sea super eficaz. Ah, venga. No. No joder con el bote. No joder. A ver quién puede recibir el golpe sin morir y tal. Venga. Yo vamos a confiar en Gabriel. A ver si tal. Qué adentro. Vamos a gerir quécemos. Para atrás等一下. Ah, claro... Bote a todo. Uy duro. No lo llaman, pero no sé qué haber que abrir. LaNews rugamos en el no toque y ahogada. Quiero como guiar para hacer. W gapada del burlado con el joder. Venga, por favor, change-djire. No hay circumstances-djiremosle. Es pues analíben un call toque no para la asociolis. Pero no, no, bote tipo volador, claro, no tenía que haber puesto a Gabriel. Pero ñe, tío, ñe, ñe completamente. O sea... Tío, ¿el manto de agua ese es infinito o qué? Gracias, ni siquiera me quería enfrentar a él. Mira, esto lo cojo, pero el resto... No, 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 no. A mí no me vas a joder, ¿eh? Pesados que son ya. Me tienen harto. Mira que a mí me gusta capturarlos, pero... La A, hostia. A los enfrentamientos sí, pero... Hostia, ¿qué le pasa a la nariz del pavo ese, tío? Uy, parece triste el pececillo, ¿no? Bueno. Bueno, pues ya no está tan triste. La hostia, puta. Bueno, pues si no puedo atacarle, más que sea, voy a curarlo. ¿En serio? ¿De verdad? Vale. Ok. Madre mía, me quitó casi toda la vida, o sea, creo que fueron unos 100 puntos. Ahora está triste, ahora te vas a chingar, puto. Este tenía otro, un Wailord, que aquí nos vendría bien planta, eléctrico, pero no tenemos nada de eso, ya que nos hemos preparado para el próximo líder, que no tiene nada que ver con esto, no tiene nada que ver con agua ni hielo, así que esto sí que tiene mucha vida, hermano, molto vida. Por cierto, este Pokémon evoluciona al nivel 54, ojo al dato. Este ataque, me imagino que entre más pesado sea el Pokémon, más daño hace. ¡Jover, necesitamos qué evoluciones, tío! Vale, deja que mire los ataques que tiene. ¡Venga! Bueno, vamos a asegurar, por si las moscas... Aunque golpe de cabeza no es precisamente el ataque más tal, no es potente, pero bueno. nos saca de algún apuro de vez en cuando. ¿No hay ningún objeto por ahí? ¡Meh! A ver, deja que mire el mapa un segundín. Vale, estamos por ahí, perfecto. Podemos guardar. Y también podemos echarle un ojo a los Pokémon, a ver cómo más o menos llevan de vida. Ok. Para darle alguna que otra poción. Vale, con esto y un bizcocho. ¿Algún día volveré aquí a capturar estos Pokémon? Puede que sí, puede que no. Probablemente no. Vamos... ¡Guau! ¡Qué coño es eso! Bunker, eso parece que aumenta Mucho la defensa o algo Vale, me imagino que si le ataco Ah, pues no era lo que yo me esperaba Exactamente eso Ah, pero el granizo si te hace daño No seas bobo, hombre Vale, ¿cuánto tiempo puedes estar haciendo bunker? Pregunte Bien Me imagino que es como protección, ¿no? Que entre más lo usa, pues es más probable que falle Voy a insistir otra vez para bajarle un poquito más la velocidad A ver si consigo atacar yo primero Oye, pero ¿tú te crees que esto es una estrategia para ganar un combate? Usar simplemente bunker y bunker y bunker y bunker y bunker y bunker y bunker Ahora eres un lentillo, es más, deberías tener una velocidad de mierda porque eres un... No sé, míralo Ya no te vale de nada bunker Y por eso cambia de ataque ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡La mierda! ¡Me cago en 10! Seguro que Andy le suelta un bofetón al bicho este y lo mata, ¿eh? Claro Porque tiene pinta, ¿no? De ser roca ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! El granizo Y es no muy eficaz ¡Ojo el dato, eh! ¡Venga! Deja de chingar y muere ¡Vamos para allá! A ver... Todavía no hemos llegado Pero estamos a las afueras, ¿eh? Estamos cerca ¡Uh! Mira estos Pokémon Espérate, me voy a bajar ¡Ándale! Periscopio Su lente aumenta la probabilidad que tiene el Pokémon Que lo lleva de conseguir un golpe crítico ¡Ah! Vale, está bueno Por aquí tenemos a esta gente Eso es un combate doble Y... ¡Uh! Pedazo bicho, ¿eh? Vale, la ruta no nos pone lo que harán Pon este Vale A ver en qué orden los tengo Vale Deja que le dé una super poción Y nos metemos en este combate doble Es que hermano Si cada vez que vea un Pokémon Me tengo que poner a capturarlo Que es lo que he hecho En casi todos los vídeos Es que nos pegamos Toda la vida, tío Oye, el de él mola más Está en un modo más fucker Más ahí Yo molo Hijo de puta Tú no Puto, puto, puto A cerdo pecador Vale, a ver, a ver Espérate Ida y vuelta Es super eficaz Contra el Maractus este Vale Y yo le hago un... Un balón ígneo Al Tox Chintolo Si mame envenena Concha su madre No me queda otro Así que saco a este Pero... Joder Tenían que haber caído ya todos Vaya Pues... Le quitó Bastante vida Ese tío tenía que haber muerto Me cago en la madre Que lo parió A ver Acabemos esto Ráquilamente Eliminamos a uno Y al otro Vamos a ir A dejarlo un poquito Tocadito Si estás conmigo Y me quita Muchísima Muchísima vida Y mira que le saco Una burrada De niveles Una burrada Tío Wow Bueno con esto Y con esto Cae O solo con eso Perfecto Ningún rapero Ninguna bailarina Podrán conmigo Bueno a ver Por aquí no Es por aquí Así que Ostras Que polla Está pasando aquí Vale Deja que guarde Pero mira si aquel es rosa El de abajo Habíamos visto uno azul Y ahora uno rosa Curioso Bueno deja que guarde Y ahora seguimos He aprovechado el guardar Para hacer una pequeña pausa Y de paso Volver a la ciudad anterior Para recorrerme de nuevo Un poquito La Rota 9 Coger algún objeto Capturar algún Pokémon Y estamos aquí de vuelta También aproveché Y me cambié el peinado Porque de verdad Era muy chungo Era demasiado anime Para mi Y bueno vamos a ver Que es lo que está pasando En esta ciudad Porque es tanto fuera La puerta cerrada Y todo este rollo Los aspirantes Tenemos que entrar No se puede entrar A pueblo Crampón Así que aquí estoy Sin saber que hacer No podemos enfrentarnos Al líder de gimnasia De tipo siniestro ¿Por qué estará La persiana bajada? Tengo que entrar Y conseguir mi medalla ¿Y por qué coño Lleváis esa ropa? Joder Oye Espera Benito ¿Y por qué el policía No soluciona esto? ¿Qué está pasando aquí señor? A ver Aunque sea un pueblo decadente Los Pokémon Y la gente que viven aquí Lo adoran Su información No es mucha Uy Uy Cuidado A ver A ver A ver Espérate Que aquí había un objeto Mi niño ¿No? F2 Wonders Tres cápsulas de protección O sea Tres condones De toda la vida A ver Yo nací aquí Así que conozco Una especie De entrada alternativa Si quieres visitar el pueblo Te digo dónde está Y te acompaño Pero no te voy a hacer el favor Por el morro Como eres mi rival Te pongo primero Una sola condición Ganarme Ok Tú también llevas una buena racha Como aspirante Y como ya te dije una vez Te respeto Como rival Pero aquí hay mucho en juego Y no me puedo permitir perder ¿Lo pillas? Pues que empiece el juego My friend Vamos Vamos Mere Yo no pensaba Me voy a apretar Esta tía Vamos Empezando Fuerte Ahí ya estarías muerto Coño Vale Mientras no aumenta la velocidad Vamos bien Perdón Es más rápido que yo Vaya Uno menos No pude subirle un nivel a yo Así que Quería aprovechar también Para darle la vuelta ¿No? A la consola Y evolucionar Y todo ese rollo Pero Pues simplemente Una vuelta rapidita No No me enfrenté a nadie Creo que capturé Solo dos o tres Pokémon Así que Nada del otro mundo Eso sí Capturé El pulpo aquel Que vimos ¿Vale? Antes de conseguir La bici nadadora ¿Vale? ¿Os acordáis que había Un pulpillo por ahí Un bicho Un Pokémon Que se veía ¿No? Estaba quieto Y dije yo A la mierda Ya pasaría por él Pues Lo capturé Fui a por él Y dije Vamos a ver Capturé ese pulpo Y resulta que era nivel 50 El cabrón ¿Eh? La madre que lo parió Y nos vendría muy bien Para este próximo gimnasio Porque es de tipo Lucha Puma cabrón Tiene bastante vida Tío No sé si con esto Puedo aniquilarlo No creo que pueda Darle yo primero ¿No? Ah Vale Vas Vas De ese plan ¿No? Con hiper pociones Vale Muy bien O sea Perfecto Lo mío era razonable Al principio tenía que Que curar a mi Pokémon ¿No? Llegué al combate Ya con Con una gran desventaja Quería probar Y parece que sí Ya es más rápido que yo Después de haberme Asustado Y haberme bajado A la velocidad Vale Piniquitamos el combate Bien 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 Llegué al combate Me imagino que ese Pokémon No evoluciona, ¿no? Vamos a ver Chispa No me paralices Menos mal Pues es mi movimiento fetén que he reservado Para esta ocasión, perra malparida Te lo mereces ¡Joé! ¡Joé! ¡Evoluciona, Joé! Tengo el mando al... Son los controles, pero están al revés Mira, es otra posición distinta a la anterior Mira, me acerco a Gonzola Está al revés, ¿vale? Venga, Joé Joé A ver, creo que ya capto Por qué Morpeco siente tanto interés por ti Aunque sea mi propio compañero Pero que te quede clarito una cosa A la gente de Pueblo Crampón Pienso darles una alegría Ya me vengaré en la Copa de Campeones Me haré con las 8 medallas de gimnasio Para tener la revancha Que no se te olvide Bueno, lo prometido es deuda Sígueme No, la hostia Que cojones Ha aparecido un bicho detrás de mí No Pues vaya ciudad, ¿no? Lo único que está bien es el centro Pokémon Y voy a aprovechar para entrar y curar todos los Pokémon aquí ¡Ándale pues! ¡Ándale pues! Que compre Ultrapoles Amigos No necesitar Ultrapoles Adiós Me voy ya de aquí En rumbo del gym ¿Hay que ir por ahí o por aquí? Por aquí Ah, Aroxy Con la persiana echada Nadie puede acceder al gimnasio Tengo que averiguar qué está pasando Por cierto Me sobra una de estas Así que toma Toda tuya Chao Buenas Esto es Pueblo Crampón Comienza la parte que más lo peta del desafío de los gimnasios ¡Ey! No puedes participar en esta movida sin el uniforme reglamentario El líder de gimnasio se encuentra al final del todo Es imposible perderse Solo tienes que seguir recto Ok, my friend Como veis he cambiado un poquito el look Sigue siendo rollo anime Pero un poquito menos ¿Vale? Vale Pues empecemos con Aixan de titular Y el resto ya iremos mirrando, amigos A ver, ¿dónde se encuentra? ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Ey, aspirante! En este mundo hay dos tipos de personas Las que quieren pasar por aquí Y yo Que no dejo pasar ni al tato Así que será mejor que resolvamos nuestras diferencias a base de mamporros Muy bien Vamos, Aixan Demuestra lo que vale, mi niño Usa brillo mágico Me imaginaba que iba a ser más rápido que yo Ya está, ya te estás motivando Cinco Cinco es mucho ya, ¿eh? Te has pasado Es el máximo, tío No me chingues Ah, por fundos más A ver, ¿la otra quiere pelear también o qué? En este mundo hay dos tipos de personas Las que luchan por sus metas Y las que esperan en un callejón para fastidiar a quien pase He perdido Así que si quieres puedes pasar Supongo Ah, pues sí, me han dejado pasar ¿No quieren pelear? Sí No me... no La madre que parió al Mr. Mine Ah, era una trampa Ahora no puedo Vaya, parece que se nos ha colado uno ¿Te has perdido, colega? Estoy tranquilo Que nosotros te acompañamos amablemente hasta la salida Era una trampa A ver, me imagino que será más rápido el del enemigo Espero poder aguantar un golpe Vamos, tajo un brío No efectivo Bien, perfecto Ahí Espero estés Molto doloroso Y me curo bastante ¿No, amigos? A ver, rico, rico Vamos, no crítico Bien Perfecto Me hubiera venido mejor antes, tío Me cago en la leche Yo me hago los críticos cuando no me los tengo que hacer Que después la pava aquella, ¿no? La Roxy se los hace cuando los tiene que hacer Una buen 10, coño Con esa carita de no haber roto un plato No me esperaba que fueras tan fuerte No se lo cree ni mi Pokémon Por cierto, el camino no tiene pérdida Tú sigue al dedo y llegarás ¡Mine, mine! ¡Qué raro, ¿no? O sea, yo me esperaba que un Mr. Mine Sacara Se inventara una moto Y se fuera en su moto ¿No? Hostia, es una trampa, ¿eh? Te hablo a grito, pelado Porque puedo ¡Bú! ¿A qué no me esperabas? ¡Au, au, au! Yo tampoco esperaba Reventarte las rodillas de esta ¡Ah! No era un ¡Au, au! Es un ¡Au, au, au, au! Yo tampoco esperaba Reventarme las rodillas de esta manera Al caer Como no me distraiga con algo Voy a ponerme a llorar del dolor Así que vamos a combatir Pero Que me ataquen los dos a la vez ¿No, tío? O sea A lo mejor Aixan Puede ser más rápido Pero como nos llevamos un par de nivelillos Vamos con beso drenaje Por si acaso Ah, pues mira Sí, era más rápido ¡Oh, sugoi, Aixan! Muy bien Aixan tiene un ataque especial Muy fuerte Habré perdido Pero tienes que reconocer Que ha aguantado el dolor Como un campeón Puede pasar Yo me retiro a la enfermería ¡Au! Y el otro se va Porque es un cobarde pecador Chinga tu madre, cabrón ¿Una trampa también? Oye Dales una pocioncita A tus Pokémon O algo, ¿no, tronco? Debes de estar Valdados De tanto combatir Puedo Marcarme unas volteretas Que ni los mejores atletas olímpicos ¿Sabes? Te he impresionado tanto Que te has quedado sin palabras ¿Eh? Pues aprovecho Ahora que estás Pagmado Y me marco una victoria Es interesante O sea No me esperaba que Roxy Fuera de este pueblo Y que encima La peña de este pueblo Pues fuera todo extremista O serra Y apoyarla de una forma Muy fuerte Muy bestia ¿No? A su única aspirante ¿No? Vale, tenemos dos opciones No sé Me huelo que Weevaile va a ser más rápido que yo O sea Pero evite el ataque Vaya, por Dios Y este ataque Lo voy a... Ah, vale, mira Bien Porque no me ataca Exxan está dominando esto De una manera impresionante Tendría que haberme dejado De tanta holtereta Y haber entrenado mejor A mis Pokémon Bueno Ya lo sé Para la próxima vez Gracias por abrirme los ojos Pa'lante Mucho ánimo Que ya te queda poco Pero saca la moto Mister Saca la moto Hombre Pudiendo ir en moto ¿Por qué vas caminando? Moto En bici O algo ¿Y esto qué es? ¿Por qué? El Team Will Entra en escena El desafío De los gimnasios No es excusa Para venir A nuestra preciosa Guarida a molestar Esto es una emboscada No tienes escapatoria Así que será mejor Que te rindas Ándale ¿Y esos pantalones? Buah No me ha dado No me ha dado tiempo A los últimos retoques Para disfrazarme por completo En pillados infraganti Sí El Team Will Somos los entrenadores De gimnasia De Pueblo Crampón Ese no se merecía Que le pusiera el tonito ¿No? Porque No está Vestido de malote Todavía Ah Brillo mágico Ataca a los dos Fenomenal Joder Son más rápidos Que yo Me cago en 10 Nos vemos Mi gente Pues la hostia De Gabriel De Gabriel Va a ser más poderosa No creo que llegue a atacar Pero por si acaso O sea Confío en que Gabriel Finiquite el combate De un golpe ya Dios Mira Tanto da que hayas ganado Ahora te toca enfrentarte al líder Y es fuerte con ganas Te deseo suerte Porque la vas a necesitar Va Era bastante obvio De todas formas ¿No? Espero no llevarme un broncón Por meter la pata Con el disfraz O por no meter las patas En el Más bien Bueno Parece que estamos Preparados Pero que me estáis contando Ah Benito Perdona Estos cazurros De pueblo Crampón Me han dicho Que han cerrado La persiana por mi Pueblo Crampón Está cada vez peor Da penita verlo Y Nerio El líder del gimnasio Pasa del tema Olímpicamente Diciendo que todo va bien Por eso nos hemos vestido De Team Well Para armar Buya Y estorbar A todos los aspirantes Si impedimos Que los demás aspirantes Vengan al gimnasio Solo tú podrás Clasificarte Para la copa de campeones Pensamos que así Tendrías todas las de ganar Para convertirte En la nueva campeona Menuda chorrada Vaya animadores De pacotilla Estáis hechos Olvídate de todo El tinglado Y la parafernalia De los gimnasios Benito Ve directamente A retar al líder Ese líder Se merece Un buen mamporro Por haber Desatendido A su ciudad Vaya Aquí estáis Al fin Viva y bravo Hablando en plata Soy un poco Bala perdida O incluso un cero A la izquierda Si me apuras Y estaba convencido De que Por eso no venía A retarme Ni el tato Como tengo Un oído muy fino Enseguida Me enteré Del tema De la persiona Eso De estar aquí Más solo que la una Estaba casi a punto De venirme La llorera Aquí pasamos De estadios Y de Dinamaxistar Nos enfrentamos En la cancha Como tiene que ser Igual te parece Un combate Sin plom Pero espero Que te mole algo Al menos Y ahora tengo que hacer el paripé De la presentación Que pereza A ver Va Soy Nerio El líder de gimnasio De pueblo Crampón Un auténtico genio Usando Pokémon De tipo siniestro Nerio El melancólico Y melómano O sea Si enfrentarte a mi Y pese a que Tu derrota Está asegurada Serás insensato Pues prepárate Para el recital Que vamos a dar Mis Pokémon Y yo Por pueblo Crampón Let's rock Baby No me importa Que me baje el ataque Porque lo que me importa A mi Es el ataque especial Dios Oh Quiere aprender psíquico Es un ataque De 90 Versus 65 Así que Adiós hijo rayo Hola Soy Kiko Obstagum 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 Vaya, otro movimiento defensivo Pues toma, por cerdo No me ha gustado ese contraataque Y a ti tampoco te va a gustar la patada que te vas a llevar Joé, Joé evoluciona, Joé Tengo el mando al revés, Joé Este, este sería Joé evolucionado Bueno, no sé cómo le dio la vuelta Pero ya que él no tiene que usar un juego ¿Le darán la vuelta a la Pokéball para que evolucione? No sé Bessame No sé Gran trabajo, Aixan Ahora dejemos para saber Si este es su mejor Pokémon Pues el mejor contra el mejor, ¿no? Ah, el mejor entonces Ya me lo cargué Era ¿Era el El zigzagoon evolucionado ese? ¿Ese o...? Si me ha evitado el ataque Dos veces no lo puedes evitar Dos veces no lo puedes evitar Dos veces no lo puedes evitar ¡O � Ha sido una pasada combatir contra ti Es lo que parece en sentir también mis Pokémon Esta es la medalla siniestro Que te has ganado Solo nos falta una Estamos muy cerca Y el uniforme que no falte Si doy algún concierto en directo me molaría vender estas movidas Fijo que Roxy es la próxima que viene a retarme Como si lo viera Ha sido hasta conmovedor ¿Estabas viéndome de extranjis hermanita? Pues ya me dirás que te puedo enseñar perdiendo así Bueno, tranqui, no te sulfures Estaba fijándome en tu estilo de lucha para aprender Ya ves, trus Ya ves, trus Ya ves, ya ves, trus, trus Así Pues ya que estás aquí, tengo que decirte una cosa Quiero que me sustituyas como líder del gimnasio del pueblo Crampón Sí, ya lo sé Tenías intención de retirarte después de la Copa de Campeones, ¿no? Pues para no haber usado la energía Dinamax Lo has hecho fenomenal, que lo sepas Y como eso es lo que creo Mi respuesta es un no bien rotundo Bueno, digo yo Más que nada porque Si quiero convertirme en campeona No puedo ser líder del gimnasio Ahí lo has dado En ese caso déjame comprobar si tienes madera de campeona Gracias por regalarme este combate tan genial contra mi hermano Benito Ahora me toca a mí Si no te importa ¿Podrías pirarte un momentín? Ha Es curioso ¿Que has vencido a Nerio? Bueno, pues ahí llevas una MT de recuerdo Andarido Wow ¿Qué coño ha sido eso? Menuda se ha liado en la Ruta 9 Hasta ha venido el campeón a ver qué pasa ¿Acabas de vencer a Nerio, no? En ese caso tu ayuda podría venirnos bien Sígueme Que te llevo a donde están todos Holy shit, man Otro gran temblor Ya es el segundo Miau Ostras, están gig... Se están volviendo gigantes los Pokémon, ¿verdad? Benito Te agradezco que hayas venido Pero deja que el campeón se encargue de esto Tú deberías centrar todos tus esfuerzos en completar el desafío de los gimnasios Ya solamente te falta la medalla que custodia el líder de gimnasio de tipo dragón Roy Para que te hagas una idea de lo fuerte que es Es el único entrenador de todo Galar Al que considero un rival digno Digno Ay, que me enrollo Ya hablamos más tarde Lo primero es arreglar este embrollo No temáis, el campeón está aquí para proteger vuestro futuro No cabe duda Provenía del túnel Tú quédate aquí Que el campeón irá a echar un vistazo Uy, chico, pero yo soy una persona curiosa Yo quiero ver qué coño pasa ahí, ¿no? Ese pedazo de grito gigante Es más, me está diciendo el juego Ve ahí Y obviamente, me lo dijera o no Yo iba a entrar Así que Vamos a ver qué coño está pasando Aunque a mí me huele Que está relacionado con lo que pasó hace poquito Aquí fue No, sí, a ver Sí, sí, fue Fue aquí, ¿no? Ese extraño ruido En la central Me huele que se están volviendo gigantes Se están dinamaxizando los Pokémon O algo así Bueno Vamos a comprobarlo, ¿no? ¡Uy, puta! Y por aquí vamos a ir terminando Espero que os haya gustado El vídeo Si es así No os olvidéis de darle al like De suscribiros al canal Si aún no lo estáis Para ver El último enfrentamiento Contra el líder de tipo dragón Recordad que podéis seguirme Pero no por la calle Sino por las redes sociales Que están abajo En la descripción Twitter, Instagram Y Facebook Hasta la próxima, campeones Adiós